Inicio a esta sesión número 27 de la Comisión de Asistencia Social. Voy a tomar el orden de lista a Aurora Gutiérrez Casillas, María Lucía Núñez, María Jesús Gómez Carrillo, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Berta Alicia González Pérez, Susana Jaime Mercado. Los tenemos por un legal, con sus servidoras, somos cuatro de siete integrantes de esta Comisión quienes estamos aquí, para que los acuerdos que en ella se den no sean valios bien. Pues gracias por estar aquí, la verdad. Si era un asunto, pues ya de un quince debido a que se trata de la salud de una persona. Como recordarán, quedamos con un convenio con la Fundación Renal de que ellos se van a apoyar una parte y el Ayuntamiento a otra parte para las personas que necesitan hemodiálisis. Se acercó a una persona, el ciudadano José Luis González Gutiérrez, quien requiere de apoyo para que continúe con su tratamiento renal, tiene su insuficiencia renal crónica, ya se hizo lo que habíamos establecido dentro del convenio, que era que tenía que acudir al DIC, para que el DIC le hiciera un diagnóstico de su economía. Aquí, aquí, un estudio socioeconómico, es que aquí ya nos anexan el estudio que se realizó, y el DIC nos permite, en el canal, donde dice que el señor, efectivamente, pues necesita que se le apunte, que está en una situación económica, a lo que yo platicaría con el doctor Razo, si ya se realizó, pues se cuenta el doce de lo diálisis, yo creo que ese es el más, pero el señor no cuenta con dinero, porque no se les ha hecho. ¿Qué pregunta, que en este paciente se lleva, ¿cuánto tanto de...? ¿Cuánto tanto de...? ¿Cuánto tanto de...? ¿Cuánto tanto de...? ¿Cuánto de... ¿Cuánto de... ¿Cuánto de... ¿Cuánto de... ¿Algo así? Porque yo dije que Vili, que antes apoyaba el ayuntamiento, y Vili, porque la otra parte la apoyaba... ¿Cuánto de... ¿Cuánto tanto de...? ¿Cuánto tanto... Mira el capó... 1.300, un paquete de, de alquiler, si se naquere el cuesta. por $1.800 pesos por si no porque era para pacientes, ¿acuerdas? hicieron un número por si era y me echaron un número para el hospital paquete de hemorriálisis de caeta y cuña por $1.800 pesos tiene comentado la señorita que está como representante de esta asociación ya le han logrado un convenio con una área segura y que le mostraba un precio para poder apoyar o sea, por una parte es el hospital por otro lado de la asociación y por otra parte es el diseño sí y este en qué sentido van la foto de todas las que nos dicen que aquí no están hasta las que se alcancen hay un montón hay un montón hay un montón hay un montón porque tienen un paquetito o sea definitivamente qué cosita que arroja cada parte cada una de las partes y por cuánto por cuántas sesiones así es ¿sabes qué? también es importante el estado de médico mejor para que para que para que sea para que sea sí la institución mencionaba, que fue, y no nada más como una empresa, sino que fue un lugar confiable, no importa donde ellos requieren para una de jóvenes. Y el ayuntamiento, por una parte, ella otra, y creo que, o sea, la otra parte que correspondía probablemente aceptar esto que se considera necesidad de la escuela, que no te cobran la institución de la universidad. ¿Cuántas? ¿Cuántas sesiones se le van a... ¿Cuántas se le van a utilizar? En Israel y Latino, el tema es más cercano a la verdad, ¿cuántas sesiones se le van a utilizar? ¿Cuántas sesiones son los casos son los que se liberan? La demoníagis, es más... y la inmobiliaria es más más pesada cuando tu enfermedad es más grave o sea, primero empiezas con con la diabetes porque tu enfermedad está más porque hay tu enfermedad ya no funciona pero si ya está o sea, para allá está pero los ojos son 52 o de bajo o no pueden hacer 30, 30, 30 30, 30 30, 30 30 30 30 30 30 Gracias para que vean los padres y la vamos a hacer. Gracias para ver el video. Gracias. 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 Salud de todos. Los sicúesceğimicos que están aquí a 끝나paramente. Gracias. Gracias. no impugnamos que no se pueda que al final haya un problema más así es, o sea, si se puede que maravilla, mientras no resulten los situados exacto un aula o algo algo si, el mundo lo que es el mundo ya, el mundo se acabaron hay poco, lo invocamos ya no me importa lo que es que tenemos aquí en la comunidad ¿te acuerdas del convenio que se realizó con la chava esa de la fundación de San Juan Renan? se recibió un cardinal se recibió un paciente que está, pues, económicamente muy mal, tiene un año que no trabaja y requiere de arrodiálisis que ya se se bloqueaba un poco rasgo ya no tiene para hacerse más pero aquí las veces que están para poder hacerse con pacientes y si es para poder hacerse con pacientes hace falta que la van a lanzar para un dejo de adiós y sin un cachito a un mes yo no sé cuánta requiera y nuestra duda es si no se presentan más pacientes en ese mes no me voy a inolgarse el señor o qué a ver si no se presentó una niña si no se presentó una niña o un afectado que sí que sí lo requiere ahora aquí como lo que pasa si el tesorero no se sería muy perfectamente su opinión mi opinión es que sí porque dos maneras están destinados como se va a utilizar porque ese dinero ya está destinado y no se va a utilizar si eso se va a quedar ahí mi punto de vista en sí si no llego a nadie es normal o que se lo quites a alguien para darle dos a alguien entonces yo creo que no estaría mal sin embargo no sé el tesorero cómo está interpretando el acuerdo y que diga pero yo no puedo volar a dos personas o sea no le voy a dar lo de otra persona ajá el favor de la persona sí ajá lo de dos o tres o de diez ahí sí yo no sé eso sí sería cuestión de la interpretación que a veces le vamos a las cosas porque en este sentido a esta persona le correspondería dos mil o 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 sea yo eso es lo que pregunto si tenemos la facultad de darle cinco mil en lugar de dos mil yo quiero pensar por lógica que por un dictamen de ustedes donde avalen que no nadie más se presentará a ustedes autorizan por este mes por este mes que se le hagan lo que es por ejemplo pero yo quisiera hacer un entorno de resolver déjame narrar con todo y eso si sabes que no porque no había pensado lo dije piensas que el examen estuvo todas en su base sí no siempre esta cantidad se le entrega a la fundación de San Francisco de los dos mil ochocientos supuestamente ella va presentando las las que se utilizan que se puede ser apuntilables si no se presentan como la duele entonces si se las tomó o no a la fundación sí porque se autorizó a ella y ella les va a hacer un reporte de las personas que acuden en el gobierno y si no necesita toda esa patatina con dos sonidos se van a ir anulando se van a anulando para anulando si al final no fueron las cinco personas por mes necesito el depósito que va a ser para anulando sí se anulando se perdió esa fracción con dos sonidos o sea el acuerdo que era por lo que no la misma fundación va a contar con los superales ajá eso es lo que va a decir sí sí por ejemplo si en lugar de alcanzar el parque son cinco meses puede que la alcanza para decir si no van las personas a principiantes pues también parece que hay un informe de cuánto a ella va a tener el parque después de nada sí 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 gracias por 2.500 mensuales para cada solicitante mientras no haya más pacientes más personas solicitadas más este paciente puede por más por más como sí siendo 2.560 mensuales para cada solicitante dado a que en el acuerdo dice que serán destinados cinco pacientes más sin embargo si no se presentan cinco pacientes mensuales quien solicite yo creo que la fundación recibirá 12.000 ¿cuántos? 500 pesos mensuales 800 12.800 pesos mensuales sí sí quedando criterio de la fundación la manera de crecerlos pero deberá recitarle un importe a esta comisión que somos así quedando criterio o no sí porque así está la ¿qué edad no? la fundación retiraba el mismo en los que somos años sí el ejercicio de los cuales quedaba anterior en el ejercicio de los 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 mismos ya sea en la aplicación en la aplicación de los tratamientos entre las personas que lo soliciten entre las personas que lo hayan solicitado al alivianito durante ese periodo ¿verdad? durante ese periodo en este caso que se muestra en este porque las solicitudes que salgan a vos porque llega a más aquí está la o solicitudes que generan los no se ve cabido nos son en las pero somos los los en buro a los 1.800 pesos mensuales que dan a criterio del ejercicio de los mismos en la aplicación de los tratamientos entre las personas que lo hayan solicitado al ayuntamiento en este periodo. En este caso es el mes de julio. Recibimos la solicitud de parte del ciudadano, quien quiere, la solicitud del ciudadano que la aprobada por esta comisión. Así sí es. Y ya queda muy claro, con menos palabras y sin parar. Y en agosto viene este señor, y viene a la persona más, se dividen los ángeles. ¿Verdad? Yo pienso que así es muy grave, en relación para la vida. ¿Dónde yo voy a pronunciar? Ah, no, claro. Oye, si en él te voy a dar un poquito. No, 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 no. Pues a veces es muy, es muy... Es muy... Y si está comiendo de la pula y de los vecinos. Mira, de la colocación adecuada, el tratamiento adecuado. ¿Eh? Sí preguntarle si tiene despensa de todo. yo creo que sí porque si ya hicieron el estudio eso se va a hacer alguna cosa parece que ya sí 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 lo reciclan dice un mensaje de voz crecer 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 siendo la una con 45 minutos que asuramos está comisión de asistencia social muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias